Esa moción de censura donde ha quedado muy a las claras una España en blanco y negro que resurge cuando la dejan y que mira al pasado y un poco de caspa. Y una España que es la del gobierno, que mira al futuro, que quiere una España que sea líder en energías renovables, que quiere una España con cohesión social, con territorial, con libertades, con derechos. Una España de futuro frente a esa cosa en blanco y negro que hemos visto en la moción de censura. Por cierto, unos protagonizando y otros absteniéndose. El mismo error de los dos. ¿Cómo la derecha? O sea, claro, si digo porque la derecha extrema, la extrema derecha, todo se mezcla. Son un poco todo lo mismo. Pero ahora me refiero al Partido Popular. ¿Cómo te puedes abstener? ¿Cómo te puedes abstener ante una moción de censura de la ultraderecha? Un partido que quiere ilegalizar partidos políticos que no piensan como ellos. Un partido que quiere que las mujeres que interrumpan voluntariamente su embarazo sean encarceladas. Un partido que no quiere que haya un salario mínimo interprofesional ni que haya convenios colectivos. Un partido que no quiere que haya un sistema público de pensiones. Y la derecha, el Partido Popular, se abstiene. Oiga, ante la ultraderecha no puede ser uno indiferente. Tenemos que confrontar el modelo de la ultraderecha. ¿Qué tanto daño ha hecho Europa? ¿Qué tanto daño ha hecho a España? ¿Cómo es posible que el señor Feijó, haciendo cuentas, de por si mañana en algún sitio les dan las cuentas y suman, ¿Cómo es posible que se ponga de perfil? No se lo podemos perdonar. Le va a perseguir. No ser consciente de lo que supone ser indiferente ante la ultraderecha. Un partido que supone y que representa lo peor que ha pasado en Europa en el último siglo y en España. A nosotros, al Partido Socialista, nos va bien hablar. Porque explicamos lo que hacemos y explicamos lo que vamos a hacer. Y también nos viene bien que Feijó hable, porque así sabemos que cada vez que abre la boca, mete la pata. No hay duda. Es un 100% de probabilidad.